Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de este canal a Cajasolar, mi nombre es Jesús y hoy vamos a hablar de esta moneda conocida como cuartilla o cuarto de real, en este caso esta moneda que están viendo se acuñó en Chihuahua, México y tenemos que mencionar que hay distintos diseños ya que se acuñaron también otras monedas de cuarto de real en otras casas de moneda como la de Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Durango, en este caso este es de Chihuahua nos indica del lado izquierdo, del lado derecho podemos ver la palabra libertad, al centro una figura femenina sosteniendo un bastón y detrás de ella un hacha, canto liso y de este lado una corona rodeando la cantidad de un cuarto de real y la fecha 1860. Con esta moneda se acuñó de 1860 a 1866 con un valor de un cuarto de real en cobre con un peso de 10.5 gramos, un diámetro de 28 milímetros y un grosor de 1.25 milímetros. En cuanto a sus valores, la de 1860 podría alcanzar de los 66 a los 800 pesos, la de 1861 de los 66 a los 800, la de 1865 de unos 200 pesos a los 2200 pesos, obviamente partiendo de que debe estar en buenas condiciones, sin oxido, ni golpes, ni desgaste y su precio final sería estando sin circular. En el caso de esta moneda, no la bajaría de unos 200 pesos, ya que aunque esté un poco desgastada, es una moneda que tiene ya un valor por su antigüedad. En 1865 también encontramos una variante con fecha sobrepuesta que podría ir de los 88 a los 990 pesos. En 1866 se acuñaron monedas con giro de medalla que podrían ir de los 66 a los 800 pesos. También se acuñaron monedas con giro normal, o sea de moneda, girándola hacia arriba, y que ambas imágenes queden hacia arriba. Y de los 66 a los 814. Y también hay una variante de fecha sobrepuesta de 1866 que podría ir de los 170 a los 1980. Bueno, eso es todo por el momento, gracias por ver el video, no olviden darle like, suscríbanse, no olviden pasar por el canal y ver las demás publicaciones. Hasta la próxima.